¡Ay, me canté, mira! ¿Tan serio que la estamos pasando? Mira, ahora estoy de mesera. Mi papá, mi papá, vean, mi papá desde que me vió, desde niña, sabía que yo iba a ser mesera, mira, sí. Porque él me llamaba y yo nunca iba. Él dice, sabía que yo iba a ser mesera. Entonces yo dije, no puedo hacer mesera, ¿cierto? Y me fui a buscar trabajo y llegué a la entrevista y entonces llegó y me dijo el señor, el administrador, pero un mesero gordo, tal vez un chef, pero gordo. Y yo le dije, ay, pero yo ya entré al gimnasio, ya me inscribí. Pero aunque yo no sé a cuánto tiempo uno empieza a bajar de peso, ¿será que tengo que ir? Me dijo, claro, mira, es que está muy gordo. Yo le dije, no, no es que esté gordo, la verdad es que mis abdominales están cubiertos por una gruesa capa de grasa para que no se vayan a golpear. Algunos dirán que es barriga, pero no, eso no es así. Pero yo empecé yo, y yo empecé para atender, atrás en el restaurante, cuando una señora, una señora toda gordota ahí, me decía, venga, mesero, que hacía la orden, es que hay una mesa y ahí atrás está mi ex, y yo no quiero que él me vea como una marrana, porque no me ayude. Yo, ¿le traigo un pasamontañas? Y yo, no, no, que me cambie de mesa. Y yo, ay, pero es que el restaurante está lleno. Y yo, pero mira, ahí hay una mesa que hay un borracho que está dormido, échelo. Y yo, ¿qué? Primero la echo a usted. Y yo, ¿y por qué? Y yo, no sé qué cada vez que lo despierto me da propina. Entonces yo, cuando me fui a atender al ex de la señora, pero un flaco. ¿Cómo sería el flaco que pidió una sopa caliente y se le quemó la ropa, mira, pero flaco, flaco. Y entonces, me dijo, a ver, ¿qué hay de comidado? Y yo le dije, hay pescado. Me dijo, ¿pescado con qué? Yo, pues con un anzuelo, pues con qué más. No, que el pescado con qué, ¿o qué? Y yo, ah, no, pues con arroz y con todo eso. Y me dijo, pero venga, cambie un favor, piroverte. Y yo, sí, dígame, claro, ¿será que usted me puede cambiar el mantel? Mira, es que tiene una mancha de salsa de tomate. Ay, claro que sí, ya se lo cambio. ¿Cómo lo quiere? Con salsa de mostaza, de mayonesa, de... Venga, es que no me han atendido. Y yo, ah, ay, qué pena. Sí, dígame, ¿qué tiene de entrada? Una puerta de vidrio. Y yo, no, para comer. Y yo, ah, tengo sopita de carne. Sí, tráigame una. Y de plato fuerte, ¿qué va a pedir? ¿Quién me recomiende? Y yo, tengo el plato de las tres carnes. Y me dijo, sí, sí, ese está bien, está bien. Le traje la sopita. Y me dijo, ay, veja, ¿qué animal es ese? Dígame. Y yo, ay, yo no sé, yo cuando estudié yo era mala para la biología. No, ve, eso es un animal, una mosca. Y yo, no, eso no era una mosca. Eso es, eso es un dibujo del plato. Y me dijo, pero es que se está moviendo, es que es un dibujo animado. Y cuando salió volando la mosca, y me dijo, vea, ya está volando. Y yo, es que es en 3D. Cuando me dijo, a ver, el plato fuerte, y yo, mira, aquí está el plato de las tres carnes. Y me dijo, oiga, pero cuando llegué tres carnes, me imaginé que era pollo, res y cerdo. Pero es que son las tres carnes, mire, vea, cruda, quemada y dura. Entonces, llegó y me dijo, ¿sabe qué? Necesito hablar con el chef. Y yo, ¿y para qué? Me dijo, le voy a embutir esta carne. Y yo, ay, pero la va a tocar esperar un poquito. Y me dijo, ¿y por qué? En este momento le están embutiendo un pollo. Yo la venía, chao.